Bueno, la idea de este encuentro es poder comentarles que a principio de año nos enteramos de un concurso a nivel nacional que estaba establecido a partir de Tropical Argentina y este concurso es de alimentación saludable propuesto para todas las escuelas públicas y privadas de la República Argentina. El concurso tiene distintos niveles, nosotros participamos del nivel secundario y para ese nivel la idea era elaborar un video cortito de no más de dos minutos en donde se promocione el consumo de frutas. Y bueno, yo me enteré de la propuesta, lo dialogué con la directora y presentamos esta propuesta a todos los cursos del colegio. La idea es que ellos se organicen de manera extraescolar para elaborar el video y que nosotros los docentes y el directivo de la institución estábamos disponibles frente a cualquier duda que ellos tengan o, digamos, también estábamos disponibles para poder cargar los datos y completar todo el tema de papeleríos que sí era responsabilidad nuestra. Así que bueno, las chicas se organizaron de manera extraescolar, lo cual es muy valioso porque hoy en día que un adolescente extraescolarmente quiera participar y realizar cuestiones escolares es muy valioso. Así que bueno, yo los dejo en manos de ellas que ellas les van a contar todo lo que realizaron y cómo lo hicieron. Vamos a presentarnos primero, ¿tu nombre? Martina Roth. Martina. Diana Scudoletti. Micaela Candelera. Dolores Tribisena. Candela Brusa. Julia Candioti. Lara Candioti. El objetivo fue, en principio, entender cómo podemos tener una alimentación un poquito más saludable. Sí, la consigna era básicamente crear un video que explique un poco cómo puede beneficiarle a uno el consumo de fruta diaria. Eso fue más que todo lo que nosotros nos centramos en el video que hicimos. Bueno, que después capaz lo pueden ver, está en la página de Fruta de la Escuela y está en YouTube también. Bueno, básicamente lo que nosotros hicimos es explicar cómo consumir fruta todos los días puede evitar situaciones en la vida cotidiana, por ejemplo, los calambres, los resfriados, el cansancio, etc. Y bueno, nosotros lo hicimos con ayuda de los chicos del taller Ando Filmando, que empezó este año, que nosotros dos vamos. Y bueno, nos ayudaron con el tema de la idea, de la edición, nos prestaron equipo para grabar y qué sé yo. Entonces básicamente hicimos eso, nos juntamos... ¿Cuántos días nos juntamos? ¿Tres? Y bueno, grabamos en distintas partes de San Carlos y después nos pusimos a editar y quedó un video bastante lindo. ¿Y este video va a concursar con otros chicos de otros lugares de la Argentina que hicieron también un mismo video? Sí, hay muchos videos y bueno, tratamos de por lo menos clasificar y pasar un lindo rato. Muy bien. ¿Y si siguen a ganar, cuáles son los premios? Una tablet para cada una y un año de fruta para la escuela. Un año de fruta para la escuela, que también está buenísimo. Digo, porque en esta historia de ir indagando la alimentación saludable, me imagino que esta concientización no viene mal. Tal cual. Sí, la idea del concurso es poder incorporar la fruta en la escuela, poder incorporarla sobre todo en los recreos, para que las cantinas de las escuelas y los recreos sean saludables. Muchas veces la fruta no está presente, pero bueno, la idea de este concurso es justamente si llegamos a ganar, vamos a tener un año de fruta para el colegio, pero también es un compromiso nuestro de poder después continuar con el consumo de fruta en los recreos. ¿Y en los recreos se vende frutas aquí en el colegio? No, actualmente no. Más cerca del verano hubo años en donde sí se han vendido. En este momento no se está vendiendo. ¿Y cuándo estarán los resultados? ¿Tienen idea? A partir del 17 de octubre, o sea, hasta el 17 de octubre está abierta la votación. La votación es una de las condiciones para poder ser clasificados. Las chicas alrededor tienen alrededor de 300 votos, ya superaron los 300, y bueno, estuvimos observando y bueno, más o menos es un número bastante importante si lo comparamos con el resto de los videos. Pero bueno, esa no es la única decisión. Después parte del Ministerio de Educación de la Nación, de Ciencia y Tecnología de la Nación, también el mercado de fruta y demás participa como, digamos, jurado evaluador. Muy bien. Bueno, tal vez podemos colaborar dándole un me gusta al video. Claro, sí. Después nos vamos a comprometer en pasarle el link, así pueden también la población de San Carlos ayudarlas a las chicas un poquito. Y a partir del 22 de octubre ya sale la lista de los ganadores. De igual manera, más allá del resultado, creo que fue una buena experiencia. Y bueno, siempre el colegio se caracteriza por proponer diferentes oportunidades, algunas obligatorias, como por ejemplo ahora esta semana tenemos el modelo ONU, que se hace obligatorio desde el séptimo hasta quinto año, ellos tienen que participar, y otras en cambio son opcionales, y bueno, y el que quiere se engancha, y esta es una de las decisiones que han tomado ellos.